Tóxica, 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 tóxica Yo soy tóxica, nunca intóxica Peliona nunca tranquila Si tú quieres ser mi papi Tú vas a hacer todo lo que yo diga Yo soy tóxica, nunca intóxica Peliona nunca tranquila Si tú quieres ser mi papi Tú vas a hacer todo lo que yo diga Tú eres tóxica, tóxica Tóxica, tóxica, tóxica Tú eres tóxica, tóxica, tóxica Tóxica, tóxica. Tú eres tóxica, 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 tóxica. Tú eres tóxica perversa, se te ve en la cara. Por eso las mujeres en la calle te tienen para. Tú tóxicalas, tus flocos, nadie se compara. Y por tu meloso, tu rajacare, que tú no andes en esa. Pero una perversa como yo y Ozuna, bájate con trenza. Ven meloso por la derriversa, que a ella le gusta como tú le jala la trenza. Yo soy tóxica en un King tóxica, peliona nunca tranquila. Si tú quieres ser mi papi, tú vas a hacer todo lo que yo diga. Yo soy tóxica en un King tóxica, peliona nunca tranquila. Si tú quieres ser mi papi, tú vas a hacer todo lo que yo diga. Tú eres tóxica, 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 tóxica. Tóxica, 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 tóxica. Tú eres una paloma, tú quieres que yo te lo coma, pero tú eres tóxica, aunque suene como una malona. Me gustan tus tatuajes y tu flow porque eres culona, pero me bajas la nota porque quieres la corona manita. Tú sabes que yo soy artista y no me gusta frisame, a mí me gusta quitar tapita. Me gustan las blanquitas como tú, que estás coqueta. Montale la jeepeta y cómemele tú a esa creta, kikoso. Ven, dale pa' aquí, no le repas. Yo ya andamos rolling con la nueva y la aprieto a ver esta muñeca. Me gustan esas dotetas, pero tú eres tóxica y te gusta, da mucha galleta. Yo soy tóxica y no un quintozica, peliona nunca tranquila. Si tú quieres ser mi papa y tú vas a hacer todo lo que yo diga. Yo soy tóxica y no un quintozica, peliona nunca tranquila. Si tú quieres ser mi papa y tú vas a hacer todo lo que yo diga. Tú eres tóxica, 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 tóxica. Tú eres tóxica, 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 tóxica. Tóxica, toxica, 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 yeah Kiko el crazy, you know, Leo RD Ahora baje con los perversos, jaja Oye lo que es, cero cuica Le dimos el Titi, prendimos la Pampa en la Yeka La perversa, bopeya es record, Sarita Tranquilos, fieroíte, me, cel, jjoy Leo RD produciendo, tu melosa El jefe record, la merma music, que es lo que mata esta music, 0201 music, el meloso no vamos a dar mucha payola, porque ustedes están quedados, los vamos a dar paviones, para que salgan del país, rapaz, supa y todo el mundo, hablamos ahora Kiko, que nosotros lo que estamos es, un burla easy, ellos saben yo soy el perverso, ellos están claros de eso, la parita.